Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que los rayados del Monterrey vencerán a los tígeres Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga, por easy Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido gratis Y además totalmente en vivo crack, quédate hasta el final de este video Y bueno cracks, el clásico regio vivirá una edición más Cuando el equipo del Monterrey recibe en cancha del estadio BVA Bancomer Al equipo de tígeres El día domingo 19 de septiembre a las 8pm hora del tiempo del centro de México Y bueno cracks, por un lado tenemos al conjunto local Los rayados llegan bastante motivados a este compromiso Y es que vienen de golear y de eliminar al equipo de Cruz Azul En las semifinales de la CONCAC Champions Ahora amigos, los rayados llegan bastante motivados Y en su cancha y con su gente buscarán sacar los 3 puntos ante el equipo de tígeres Amigos, en la Liga MX como recordaremos Los rayados vienen de perder la jornada pasada ante el equipo de Atlas Ahora buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de tígeres Los tígeres marchan en el cuarto lugar de la tabla general con 13 puntos Los felinos llegan a este compromiso con dos incógnitas en el once inicial Pues Nico López y Leo Fernández han entrenado por separado Y tal vez no los veamos en este partido Amigos, el equipo de tígeres viene de empatar a 2 ante León la jornada pasada Y actualmente se encuentran en la quinta posición de la tabla general con 13 puntos Ahora amigos, a los dos equipos Tanto a Monterrey como a tígeres les surge sumar de a 3 Y ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno amigos, el partido entre tígeres y León Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y dar inicio a las 9pm hora del tiempo en el centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación amigos de Fox Sports Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo